En los próximos días, es una acusación basada en una mentira. Es una acusación basada en una falsedad. ¿Y por qué lo es? Porque según ellos, habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo el año 2017, a sabiendas de que es mentira, insisten en ello. Es una acusación fundada en una mentira y una falsedad. Que inclusive el medio que dio a conocer esto tuvo que rectificar, diciendo que sí se habían conocido estos antecedentes, habían estado a la vista en la causa del Ministerio Público que investigó, y por tanto luego la Corte de Primera Instancia, el Tribunal de Garantía, falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito y que no había participación del presidente Piñera. Luego eso fue a la Corte de Apelaciones, que falló unánimemente exactamente en el mismo sentido. Y luego fue a la Corte Suprema, que volvió unánimemente a decir exactamente lo mismo. Es decir, que no hay ningún tipo de irregularidad, que no había ningún tipo de delito y que el presidente era absolutamente inocente. No hay ningún hecho nuevo, ni ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos, que no haya sido visto en esa misma causa. Y de hecho, la misma Corte ratifica al diputado creyente del Partido Comunista, mismo partido de quien hoy día es vocero de esta acusación basada en una mentira y una falsedad, a pagar las costas. Siendo entonces una acusación basada en una mentira y en una falsedad, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda lo que ha dicho el propio vocero de esta acusación, el diputado comunista Núñez, que dice que quieren presentarla la próxima semana para que sí o sí se vote antes de las elecciones. ¿Qué manera más clara de decir que no hay ningún fundamento jurídico para sostenerla y que es única y totalmente hecho por razones políticas? Si no estuviéramos en elecciones, su análisis jurídico, teórico, porque no hicieron ningún análisis, estaban presentando y diciendo que querían acusación antes siquiera de leer cuál era el fallo anterior, antes siquiera de saber que esto ya estaba todo conocido. Si no hubieran elecciones, su análisis no habría durado ni 30 minutos. Sin embargo, la presentan única y exclusivamente por razones políticas, para abusar de las razones políticas, basado en una mentira, en un abuso. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa el poco respeto a la democracia, el poco respeto a la república, a la entidad de la presidencia de la república. Lo que están haciendo es querer manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo del 2022. Yo me imagino que ninguno de los candidatos a presidente puede estar de acuerdo en esta acusación. De lo contrario, ¿por qué quieren ser candidato a presidente y al mismo tiempo degradar la institucionalidad de la presidencia en una acusación basada en una mentira, como todos ellos saben, como ha sido visto por absolutamente todas las personas y la ciudadanía? Y vuelvo a repetir, en un fallo que tuvo a la vista todos los antecedentes que hoy día, artificiosamente, algunos trataron de presentar como nuevos, pero luego tuvieron que rectificar y dijeron que sí habían estado a la vista. No quedando entonces ningún fundamento jurídico, solo queda lo peor de la política. Y estamos viendo personas que están disponibles a hacer cualquier cosa, con tal de salir un poco más en la tele, con tal de conseguir un poquito más de RTs en Twitter, con tal de sacar un poquito más de votos. Esto lo que hace es destruir la democracia, destruir la república. Es una acusación basada en una mentira, únicamente fundada en razones políticas, electorales de corto plazo, que hacen pedazos la idea de una democracia, la idea de una república, la idea de la presidencia en genérico. Y esperamos que, por supuesto, primero, no la presenten, que se den cuenta del daño que están haciendo, no solamente a el actual presidente, sino que a todos los anteriores presidentes y a los futuros presidentes. El daño que le están haciendo a la democracia, el daño que le están haciendo a la república, el daño que le hacen a los ciudadanos de impedir ese traspaso formal, pacífico, legal, el día 11 de marzo del año 2022. Es una acusación mentirosa. A sabiendas que es mentirosa, en hechos que ocurrieron hace 10 años, no les importa. ¿Por qué? Porque es lo peor de la política. No les importa nada. Están disponibles a cualquier cosa, con tal, simplemente, de salir un poquito más en la tele, de ganar un poquito más de seguidores, quizás en Twitter, defunar a algunos, pero así no se construye un país en conjunto. Por supuesto que esperamos que todos los parlamentarios no radicales, que creen en la democracia, que creen en las instituciones, que creen en el diálogo, que creen en la verdad, que creen en la justicia, rechacen cualquier tipo de forma de acusación basada en una mentira y solamente hecha por aprovechamiento político en las elecciones. Ministro, buenas tardes. Preguntarle si cree que, a diferencia de la vez anterior, esta acusación pueda llegar al Senado, considerando los respaldos que tiene de la democracia cristiana, y también si teme que hay un descuelgue en el oficialismo. Leíamos algunos Twitter del senador Manuel José Sandón. Esas dos preguntas. Bueno, sobre su primera pregunta, yo espero que no. Yo estoy convencido de que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que han leído, además, la información, que saben que no hay ningún tipo de información nueva, que saben que esto fue investigado por el Ministerio Público, que el Tribunal de Garantía dijo que no había ningún tipo de delito, ninguna falta, y no se acreditaba la participación del presidente ratificado luego por la Corte de Apelaciones, ratificado luego por la Corte Suprema, en un fallo que ya está ejecutoriado y terminado. Yo espero que todos ellos, que son demócratas, no apoyen una acusación constitucional basada y fundada en una mentira únicamente para que sea vista antes de las elecciones. Y en segundo lugar, por supuesto, que no veo ninguna persona de Chile Vamos que vaya a apoyar esta mentira, que vaya a apoyar este abuso, que lo que quiere hacer es impedirle a los chilenos tener una elección presidencial en regularidad y tener un traspaso de la presidencia como se lo merece la República. Ministro, ¿cómo se responde a los argumentos de la oposición de decir que esta acusación constitucional se lleva adelante porque el presidente habría infringido el principio de prioridad, específicamente el artículo número 8 de la Constitución, y además comprometer el honor de la Nación? ¿Junto con esto y si la oposición se alinea podría también ser suspendido de sus funciones el presidente Sebastián Piñera? ¿Temen que esto ocurra? Primero, una corrección. No, no hay suspensión del cargo cuando se acusa a un presidente. Segunda cosa, lo que han dicho ellos se basa y se sustenta en una mentira. Eso es exactamente lo que pidió y querelló el diputado comunista Hugo Gutiérrez que perdió el juicio y lo obligaron a pagar las costas. Y por tanto, hoy día se entiende que el vocero de esta acusación basada en una mentira sea también su compañero de bancada del Partido Comunista. No hay ningún tipo de falta a la prioridad y eso fue, primero, investigado por el Ministerio Público, luego, confirmado por el Tribunal de Garantía, luego, confirmado nuevamente de manera unánime por la Corte de Apelaciones y confirmado nuevamente de manera unánime por la Corte Suprema. ¿Qué más datos se podrían necesitar? Es obvio que eso es una mentira de principio a fin y suponer que habían algunas cosas nuevas ya quedaron absolutamente desagreditadas. Todos les han dicho que todos los datos estaban presentes en la acusación y en la querella que se hizo. Por tanto, es una acusación basada en una mentira, en un abuso de una regla que existe en la Constitución simplemente por hechos electorales, tal como ellos mismos lo han dicho. Dicen que quiere que se vote antes del 21 de noviembre. ¿Qué significa eso? que lo hacen por una razón electoral que lamentablemente lo que pretende es dañar nuestra democracia, dañar la República, dañar la institucionalidad de la presidencia. Así que esperamos nuevamente que no solamente los parlamentarios radicales, sino que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, nunca se sumen a esta acusación. Ministro, ¿y qué le parece que el candidato presidencial del bloque oficialista, Sebastián Sichel, haya dicho de que en realidad se necesitan más explicaciones sobre lo acontecido con la minera Dominga? Bueno, ustedes conocieron las explicaciones del presidente Piñera, ustedes conocieron además distinta información que hemos dado y cada uno de los detalles está presente hoy día. No hay ninguna duda de que todo se hizo de acuerdo y conforme a la legislación chilena. Por de pronto, en hechos que fueron hace más de 10 años atrás. Toda la información fue vista en el juicio que fue llevado adelante por un ex parlamentario del Partido Comunista que pierde el juicio a tal punto porque también era falso que se le obliga a pagar las costas. Entonces, ¿qué es lo que queda hoy día? Siendo basada en una mentira, estando ya el fallo de tres instituciones de los tribunales que dicen que no hay delito, que no hay ningún tipo de irregularidad y que el presidente es absolutamente inocente, ¿qué es lo que queda? El aprovechamiento y el abuso político porque estamos en elecciones. En ese sentido, finalmente, ¿qué esperaban del candidato oficialista Sebastián Sichel que pide explicaciones? ¿Esperaban apoyo al presidente, su ex ministro, aparte? Nosotros hemos seguido dando absolutamente todas las explicaciones y todas las que se requieran estamos, por supuesto, abiertos a seguir entregándolas. De hecho, aún más, lo que no se entiende es por qué el Congreso no hace una comisión investigadora y asaltiró una acusación constitucional. Otra prueba más de que esto es simplemente por razones políticas y no por querer conocer el fondo. Por de pronto, ya se hizo una comisión investigadora en donde un candidato presidencial no asistió a ninguna sesión. Entonces, difícilmente puede conocer los hechos. Sin embargo, le podrían haber contado los hechos y los hechos y encantado de seguir mostrando absolutamente todo porque aquí hay transparencia total y no hay ningún problema en que se vuelva a revisar los mismos antecedentes porque ya sabemos que eso significó que el Ministerio Público se desiste, que el Tribunal de Garantía dice que no hay delito, no hay irregularidad y es la absoluta inocencia del presidente y luego lo ratifica unánimemente la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Y solo para terminar, quisiera insistir en un punto que es de fondo. Estamos en época de elecciones pero eso no significa que todo vale. Eso no significa que podamos insistir en que la mentira, el abuso, la funa, la violencia sean los caminos de la democracia. Son la antítesis de la democracia. Y hoy día vimos claramente la peor cara de esa política que cree que el abuso y la mentira son parte de la política. Sin embargo, los chilenos y chilenas saben perfectamente que nunca la mentira debe ser parte de la democracia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.